Bueno, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este acto de presentación de este segundo encuentro romero organizado por la Asociación Cultural y Religiosa Reina Gitana. Tengo a mi derecha a Seba Palma, que es el presidente de dicha asociación y va a pasar a detallar ahora este ambicioso proyecto que han puesto en marcha dicha asociación. Nosotros como ayuntamiento estamos apoyando a estos jóvenes que llegaron un día con una ilusión y con un proyecto, la verdad es que a nosotros nos pareció que con unas intenciones muy buenas. Entonces, por eso desde el primer momento los apoyamos. Sabemos que es un tipo de evento, la verdad, que es muy ambicioso y que es novedoso totalmente porque es un hecho sin precedentes en Isla Cristina, es la primera romería. En este caso será un encuentro romero y con el futuro, porque no, pues llegará a ser romería. Y los hemos apoyado desde el primer momento por eso, porque venía por parte de toda una manifestación popular y con unas intenciones y con unos objetivos que no tuvimos más remedio que apoyarlos. Y hasta que no nos demuestren lo contrario, pues seguiremos ahí, ¿no?, apoyando a estos chavales con esos objetivos y con esas intenciones tan buenas para la barriada. Quiero decir que ya como delegada de fiesta sí que me gustaría hacer un llamamiento desde aquí para que el próximo 27, 28, sobre todo sábado y domingo, que serán los días en que estemos todos en el recinto romero, pues transmitirles que tenemos un paraje magnífico, maravilloso para Isla Cristina, que aparte de esa devoción y ese cariño que va a ser a una imagen mariana, que también todos disfrutemos, pero dentro del respeto, del cuidado con el medioambiente, que eso para nosotros es esencial, ¿no? Y esperemos que el domingo, cuando vengamos de vuelta, vengamos con esa satisfacción del trabajo bien hecho en esta cosa de un encuentro romero bien hecho. Y yo creo que es lo principal, aparte de que disfrutemos, por supuesto, que para eso está, y que este encuentro pues sea para una insignia, ¿no?, también para Isla Cristina, porque va a ser la primera y va a tener muchos ojos encima, ¿no?, ese día, este encuentro, ¿no? Entonces, Eva, yo te deseo toda la suerte del mundo, felicitarte a ti y a toda tu junta directiva por tanto trabajo, porque sois muy jóvenes y la verdad que chapó, porque es la primera vez y estáis trabajando muchísimo, porque sois los primeros interesados en que todo esto salga bien. Así que yo felicito a todos uno por uno, porque la verdad es que es admirable y yo creo que os habrá dicho mucha gente que de personas tan jóvenes que haya salido una idea tan ambiciosa, tan ilusionante y tan bonita como esta, ¿no? Así que yo te paso la palabra, que tú puedas desglosar y decir lo que quieras también de ese programa y cuando quieras. En primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento de la Cristina por la gran colaboración y apoyo que hemos tenido por parte de ellos. También agradecer a toda la barriada y el apoyo de la Cristina, porque sin todas las personas de la Cristina y de la barriada, si no tenemos el apoyo de ellos, esto no se hubiera realizado. También recargar y dejar claro que esta gestión no se crea con los fines de crear una huelga en una romería, tiene un objetivo más ambicioso. Nuestra barriada es una barriada humilde de gente trabajadora y lo que queremos es que dinamizar la barriada, que la barriada los chabalén estudie, que se integren, que conozcan verdaderamente el problema que tienen las consecuencias de la droga y lo que es crear una base de concienciación ciudadana a los jóvenes de la barriada. Y también me gustaría decir que por la parte de la Iglesia tenemos el apoyo de la Iglesia, estamos haciendo los pasos correspondientes que nos corresponden y esto no es una cosa que se hace de un día para otro. Esto tiene unos caminos que hay que seguir paso a paso y poco a poco lo iremos regresando poco a poco. A continuación voy a desglosar lo que es la programación. Es una programación muy sencilla y humilde y esperemos que esté al agrado de todos los ciudadanos de la Cristina. El viernes 26 de abril a las 4 de la tarde tendremos unos juegos infantiles que lo regresaremos a la barriada de allá arriba, en la barriada del Rocío, para que los jóvenes de 4, 5 o 6 años de edades más infantiles puedan disfrutar de unos juegos de convivencia entre ellos. A continuación, a las 8 de la tarde, tendremos la ofrenda de alimentos. Esto aquí me va a parar un poquito porque creímos oportuno que con la necesidad que hay hoy en día es más importante realizar una ofrenda de alimentos para aquellas personas que no tienen para comer que realizar una ofrenda de flores. Y ese fue el objetivo que con lo que hicimos la ofrenda de alimentos, a nuestro sin pecado. El camino es a las 8 de la tarde, salimos de la capilla de donde está el San Francisco, que es el patrón de nuestra barriada. Salremos de ahí y de ahí iremos hasta donde está el simple cano, que estará en la carreta, en los pinares de allá arriba, que hay una zona que hay unos pinares, y ahí se va a realizar la ofrenda de alimentos. A continuación, a las 12 de la noche, tendremos un santo rosario que iremos rezando toda la Junta de Gobierno y toda la barriada por las calles de la barriada, acompañado de nuestro párroco Juan Manuel. Y de aquí pido la colaboración de todas las personas y, nada, invitaros a que rezáis con nosotros y que tengamos una noche espiritual y el primer día de acontecimiento que sea un día grande y histórico para todas las personas de la barriada y que les gusten. A continuación, el sábado, a las 10 de la mañana, tendremos la salida del camino y el camino es de la siguiente forma. Salimos desde la barriada de allá arriba, de la barriada salimos hacia la rotunda de árboles de colores, de ahí tiramos para la playa nueva, la playa central, después nos metemos en el sendero conocido como el Camaleón, la ruta del Camaleón. A la mitad del camino giramos hacia el campamento, hacia el Campi Girarde, desde el Campi Girarde hay un camino, un sendero que llega directamente al campamento. Ya una vez que llegamos ahí, a las 2 de la tarde habrá una gran paella gratis para todos los asistentes y a las 4 de la tarde tenemos programado unos juegos de concursos de caballos, puesto que es un encuentro romero, los caballistas también tienen que tener su parte de protagonismo. Y la idea es que allí celebrar una carrera de caballos, de carrera de cintas, unas actividades para los caballistas. A las 9 de la noche tendremos la coronación, que también es histórica porque es la primera coronación de la romera mayor infantil y actuará Rocío Columé con su grupo de baile después se realizará la coronación de la romera mayor, la romera infantil, que está muy bien diseñada y va a ser muy bonita. Y a las 12 de la noche actuará el grupo flamenco de Gitanos de Almonte, que son familias de Farruquito, están muy conocidos, y esperemos que esté de agrado a todo el mundo y entre los gitanos y todas las personas de la barriada y del pueblo tengamos una buena fiesta y una huelga en condiciones, que nos la merecemos también, porque no todo tiene que hacer seriedad y respeto que también tiene que haberlo. También tiene que haber la parte de disfrute y de fiesta, que nos la merecemos más en estos tiempos. El domingo 28 de abril, a las 8 de la mañana tendremos una gran chocolatada para todos los asistentes y ya puesto que vemos que el domingo va a haber mucho frío, pues un chocolate caliente va a venir muy bien para el cuerpo, la verdad. Después, la programación estaba puesta que la misa era a las 11 de la mañana, pero debido a un problema y cambio de horario, la misa se va a realizar a las 5 de la tarde. La misa le va a dar el párroco que estaba aquí en la Cristina antes, y se llama Sebastián, y será a las 5 de la tarde. Una vez terminada la misa, se realizará ya el camino de vuelta, llegando a la barriada. Una vez llegada a la barriada, el camino de vuelta será el mismo que de ida, y llegando a la barriada, pues iremos por todas las calles de la Cristina, que también va a ser histórico. Está claro que todo es histórico, pero hay momentos que detallan que se va a quedar siempre en el recuerdo. Y va a ser la primera vez que el sin pecado vaya por todas las calles de la barriada, y que tanto la barriada como la parte gitana vean a su sin pecado y a su virgen para pasear por las calles. Y nada más, agradecer el apoyo que hemos tenido siempre, sobre todo de Saber López, porque me ha demostrado que antes que hay consejales personas, y eso lo tengo que agradecer. Y nada. Muchas gracias. ¿Todo es así? Yo ya... Yo ya... Sí. Sí, por supuesto. No, iba a terminar, pero... Sí, como ha hablado de la nueva opción, la de los sábados, una bomba que tengo la noche del sábado al domingo es la de no estar allí. Sí. Sí, se habrá acampado, digamos, o se dormirá allí. Dormirá allí, pero no... Este año no se va a realizar lo que es el montaje de sozo, ni de esa... De esa capacidad de montar sozo, puesto que este año no tiene las características, ni las condiciones para realizar lo que es una romería. Que quede claro que este año no es una romería, es un encuentro romero, y hay que entender que el campamento no está en una zona cercana al pueblo, por lo tanto, las personas que vayan allí tendrán que dormir para estar la noche allí. Entonces, quedarán sus casas a campaña, pero no va montado lo que es el montaje de sozo y demás. Simplemente la carpa de la asociación y la cantina que va a estar ahí amenizando y dando los alimentos y las bebidas que la gente necesite. Nada. Bueno, yo quería ya terminar con respecto también a lo que ha dicho Seba. Lógicamente, nosotros colaboramos en todo lo que ellos nos han pedido. Lógicamente, nosotros la autorización tampoco tenemos, no somos legalmente ni oficialmente el organismo que tiene que darla, es medioambiente, por supuesto, eso está gestionado y oficialmente no hay autorización de pernocta, tal como los chozos, como ha dicho él, pero lógicamente luego ya cada uno es responsable de sus propios actos, pero que el ayuntamiento lógicamente no autoriza tampoco la acampada en el campamento. Y eso sí, unirme, por supuesto, a la invitación a todo el pueblo porque será una convivencia entre payos y gitanos que yo creo que eso siempre va a favorecer al pueblo, a las barriadas y en general a lo que es la convivencia en sí de la nación, de cualquier pueblo. Entonces, invitaros a todos que va a ser histórica precisamente y lógicamente tú vas a ser una persona muy famosa y toda tu junta directiva porque yo la auguro si todo va bien, que yo espero porque soy persona responsable y me la habéis demostrado, que todo vaya bien, que este encuentro romero va a ser algo histórico en Isla Cristina. Así que nada más, muchas gracias a todos por haber venido. ¿Alguna? Se supone que la imagen se está haciendo en un taller de Ayamonte. Sí. Se supone que ya el tercer camino de encuentro y el segundo ya será con la imagen. Claro, la imagen está realizada, el problema es que la imagen supone un coste económico elevado y este año hemos creado oportuno que el dinero que recaudamos era más necesario para ayudar a la familia que no tiene para comer que pagar la imagen. Y hemos preferido que hoy por hoy yo y mi Junta de Directiva estamos orgullosos de poder decir que la imagen no está aquí porque con el dinero que tenemos hemos ayudado a las familias que no tienen para comer y creo que eso es más importante que tener la imagen. Estar sin pecado que es lo que representa la imagen y ya suponemos que en agosto la imagen la presentaremos el 15 de agosto que es herida de la Virgen María y ya el año que viene si Dios quiere procesará por las calles e iremos con nuestra imagen en el campamento. Gracias. Nada. Bueno, pues nada más y muchas gracias a todos los asistentes y a las cámaras también porque quien no nos quiera es un medio que nos hace más grande y nos abre un abanico a toda la provincia de Huelva. Muchas gracias. 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 Ahora, por favor.